Lo que tenemos que hacer es volver al plan original. A posar daño. Sacarlo de la presidencia cuanto antes. El fútbol es mucho más que un deporte. En exclusiva, el maratón de Todo por el Juego. Cada peón tiene su momento en la partida. Una serie original de DirecTV. No voy a dar marcha atrás. En 4K Ultra HD. ¡Y por el fútbol! El sábado 23 y domingo 24. Vívelo en DirecTV 4K Ultra HD. ¡Gracias!